Muy buenas a todos, soy ServanSign y bienvenidos a Pokémon Mundo Misterioso Y vamos a guardar la partida que lo dejé justo aquí Si, como siempre me pasa, me pongo primero los controles de Nintendo DS Vale, ahí, es lo que tiene acabar de grabar Pokémon Rubí y Acholok Que me quedo con los controles del otro Bueno, mientras tanto la plaza, vale, ya estaba poniéndome en situación Vale, acabamos de estar en el monte Escarcha Y nos ha contado Nine Tiles que no somos el humano de la leyenda Así que venga Oidme, ¿por qué no estáis por ahí dando caza al equipo de Sergio? Eso es fácil de decir para ti Para nosotros es demasiado difícil Oye, el hombre, ¿por qué no lo narro así con una voz de mexicano? Dicen que el equipo de Sergio lo ha ido muy lejos Si lo siguiéramos, no creo que llegásemos más allá de la mínima lápiz lazuli Yo me uní a la partida de búsqueda Pero huyeron al monte Ignio No puedo arriesgarme e ir allá Así que les pedí la pista Soy el tipo planta El fuego no me conviene para nada No sé qué fue del equipo de Sergio después de eso Pensad que se arriesgaron a ir al monte Ignio Son fuertes, no puedo seguirle Menuda panda de cobardes Se te va la fuerza por la boca ¿Y tú, equipo Gengar? Solo te dedicas a... Espérate, para que no se ofendan los mexicanos Esto es el típico estereotipo de mexicano, ¿vale? No os ofendáis Solo te dedicas a dar vueltas por la plaza sin hacer nada Predicad con el ejemplo, oídos vosotros Nosotros no nos dedicamos a eso Nuestra función es asegurarnos de que todo el mundo sepa de la huida de Sergio Va, eso es un cargo que os habéis dado vosotros mismos Vaya, menuda noticia Meritxan, ¿qué ocurre? ¿Serio? ¿Serio está? Oh, ya a la hora Ya nos hemos librado de Sergio ¡No! Más bien lo contrario ¡Sergio ha vuelto! ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Estamos aquí ¡Eh! ¡Allí! ¡Sergio! ¡Han vuelto! Hola a todos, estamos de vuelta ¡Guau! Por fin hemos vuelto tanto tiempo fuera de casa Es agradable volver de nuevo a la plaza, Sergio ¡Eh, Squirtle! ¡Mmm! ¡Eres tú, Gengar! ¡Cuánto tiempo! ¡Ah! ¡Vas a morir! ¡Hue, je, je! ¿De dónde sacas esa tranquilidad? ¡Hue, quizá! ¡Gengar! ¿Has estado diciéndole todo tipo de mentiras, no? Sergio no tenía nada que ver con aquello Sergio era inocente ¿Mmm? ¿Cómo? ¿Es verdad eso? ¡Claro! Encontramos a Nine Tiles y nos lo contó todo Sergio no es el ser humano de la leyenda Volvimos en cuanto supimos la verdad ¡Ue, je, 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 je! ¡Je, je, je! ¡Un momento! Aún no podemos creeros Si eso que decís es cierto, darnos alguna prueba ¿Una prueba? Eso es, una prueba clara ¡Ue, ue, ue, ue! ¡Venga! ¿Dónde está la prueba? ¿Prueba? No tenemos ninguna prueba ¡Ue, je, je! ¡Qué mala suerte! Solo habéis vuelto para que nos resulte más fácil deshacernos de ti ¡Qué pocas luces! Y ahora, amigos Pokémon Esta es nuestra oportunidad de librarnos de Sergio ¡Ue, je, je! ¡Un poco así que no! ¡Ue, je, je! ¿Qué os pasa? ¿No queréis libraros de Sergio? Yo... Yo siempre he creído en Sergio A mí no me engañas ¡Ue, je, je! ¡Cállate! Yo no cuentes conmigo El equipo de Sergio ya me salvó en una ocasión Colaboré en la búsqueda sin saber muy bien por qué Tú nos confundiste Pero no creo que Sergio sea un Pokémon malvado ¡Ue, je, je! ¡Qué miedo me das! He oído suficiente Yo creo a Sergio ¡Sí, es verdad! ¿Quién necesita más pruebas? ¡Ue, je, 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 je! ¡Todo el mundo nos quiere! ¡Extra, extra! ¡Últimas noticias! ¿Qué es esto? Parece la gaceta, ¿no? Vale, lo leí en voz alta ¡Vamos! Gaceta Pokémon extra Sergio Inocente Bueno, está leyendo él realmente Pero bueno, como es así El de la gaceta por lo normal Sergio se encontró con 90SL El Monte Escarcha Quien declaró Que no era el ser humano Del que hablaba la leyenda Todo ello ha dejado en evidencia A Gengar Y a sus maliciosas acusaciones Seguiremos informando ¡Ue, ue, je, 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 je! ¡Maldito! ¡Ue, je, je, je! Le boraré la etapa de los sesos ¡Ue, je, bueno, nos vamos! ¡Para! ¡Mentiroso! ¡Nos ha engañado! Os doy la bienvenida, me alegra de que ya he vuelto Es genial volver a casa, hemos vuelto como prometimos Me alegro tanto Ya nadie sospechará, Sergio Sí, yo también me alegro Ya nos tendremos que seguir huyendo de todos Muy bien, Sergio, nos merecemos un descanso Me voy a dormir Nuestro equipo de rescate vuelve al trabajo mañana Vamos a por todas Lo he saltado ahí rápido porque estaba pulsando la B Bueno Supongo que será que Absol se había vuelto a eso, a su zona Vamos a pegarle aquí un guardado Venga, ahí rápido Y venga, pues vamos a volver con nuestras misiones Hola, Sergio, ¿has dormido bien? Bueno, volvemos al negocio de los rescates Flap, 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 flap Clonk Me encanta el Pelipper, tío, es que me encanta Adiós Pelipper ya nos ha traído el correo Tenemos que estar a la altura de las circunstancias Pues vamos a ver Vale, solo tenemos... no tenemos misiones Solo tenemos gafeta y consejos de esos Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, objetos y eso no tenemos mucho Lo que sí voy a dejar... Debo disculparme Debo disculparme ¿Cómo se puede gestionar un banco sin confiar en los clientes? Prometo satisfacer todas tus necesidades bancarias desde ahora Espero seguir haciendo negocios contigo Vale, pues vamos a depositar 780 pavos que tenemos Ahí, vale Pues venga, vuelve pronto Hasta luego Vamos a ver ¿Qué tenemos en los mensajeros? Pelipper ¡Ay! La he cogido ¿Qué tenemos? 200 Busco una fugasfera Es que las fugasferas estas Las que son así Son de darle una de las nuestras Y si no tenemos Pues es una mierda Así que fuera A ver En la sigma silenciosa Tenemos una semilla a revivir Gomi naranja Elixir más Y... Hostia Es que esta de llevarle A la sigma silenciosa Llevar a la puchina hasta fanfi Esas son jodidas Porque es que puchina siempre está al nivel 1 Vamos El que nos acompañe Está al nivel 1 Entonces En cuanto le toquen un movimiento o algo Se lo cargan Y a tomar por culo la misión Es una mierda Así que voy a hacer la que tengo de la alboreda chica Que esa la vamos a cumplir seguro Y... ¡No! Vale, chicos Venga, después del fail Vamos a... Bueno, no la tengo Aceptada Que la voy a aceptar Ahora sí Vale Y venga Perdonad el fail Menos mal que había guardado Antes de... Antes de eso Vale No ves, mira Aquí se nos ha unido Bileplum al rescate Y si lo veis por ahí No ves nivel 1 Bileplum Bueno, obviamente Bileplum tiene Al ser tercera evolución Pues tiene más PS Que lo que tendría el puchina ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Madre! Estos son unos toca-pelotas Menos mal que... Pero ¿para qué haces aeromaterapia? Si es que... Si es que no ¡No! Mira, aquí está el estable Menos mal que lo hemos... ¿Cómo que Bileplum no está por aquí? ¡Hacho, tío! ¡Qué pesado! ¡En serio! ¡Joder! Venga, vete para acá ¡Anda! ¡Bileplum! ¡Toca-pelotas, tío! ¡Venga, ahora! ¡Joder! Es que... ¡Vaya tela! Venga, sí Ahí y fuera ¡Piri-piri-pim! Gracias por escondarme esta tarde Tengo aquí la recompensa de 200 Una goma y morada Y 20 puntitos de rescate Dale, hombre La verdad es que con acompañarlo Nos da un montón de puntos de... Para la placa de explorador Vale, pues venga Vamos a guardar Y fuera Pues venga Vamos a continuar ¡Buenos días! ¡Fla, fla, fla! ¡Fla, fla, fla, fla! Venga, a ver Vale, ahora sí tengo misiones aquí Tengo zona de recreo ¿Vale? El problema es que le tengo que dar una gomi blanca De las mías Y bueno Salva a mi hijo Y yo no sé luchar Es que el problema de estos El problema de estas cosas Bueno, esto es que le tengo que dar lo mío Y esto es que están demasiado lejos Entonces Si consigo más misiones Que puedan ser ahí Que pueden ser en ese territorio Pues sí que la puedo usar Bueno, sí Este me está contando su vida De que me pide perdón y tal Y... Tenemos eso ahí Necesitaría urgentemente Las... Necesitaría urgentemente La gomi blanca La velerroca 100 200 Minas lápiz azul Y nos da pantalla luz Y eso Es que hasta que encontremos una... Una gomi blanca Voy a hacer estas misiones Así flojitas Lo que sí que voy a hacer Es ir comprando zonas de recreo Así que Vamos a comprar No, depositar no Lo que quiero es sacar Cuanto deseas Todo Me voy a ir... El dinero yo lo uso Para las zonas de recreo Así que... Comprar Vamos a ir comprando todas Así podemos ir Reclutando gente Pues venga Lo que le voy a ir dando... Mira Como se pone siempre el primero Le voy a ir dando rápido Y las compro todas Venga Ahí Lo que quiero son las baratitas Bueno, si es que esta Vamos a poder conseguir todas A ver ¿Por qué esta es tan cara? No sabemos los habitantes No sé Bueno, venga Vamos a seguir comprando Ahí Lo que no quiero comprar Es la de 2500 Porque se nos va todo el dinero ahí Que esa la compraré más adelante A ver Con cuidado A ver La selva Y puedo comprar dos más Monte disciplina ¿Cuál era? Vale Prado trueno Los eléctricos Campo terroso Y mira magnética Ah, esta es solo para Para Beldum Y... Beldum, Metan y Metagross Vale, vamos a ir a por la vieja central Y a por el prado trueno mismo Venga Así está bien Hemos comprado muchísimas zonas de recreo O sea que ya Podemos empezar a A reclutar Pokémon Bueno, vamos a ver Qué misiones hacemos en esta Solo la de la mina onda trueno Hemos dicho Lo suyo sería La gummy blanca En cuanto tengamos una gummy blanca Y no me acuerdo Y me la coma Pues... Podremos hacer esa misión Que nos regalan otra zona de recreo Así que perfecto Venga, mira onda trueno A ver Hemos dicho que era el nivel 4, ¿no? Vale Pues venga Vamos para arriba Parampam, parampam A ver, aquí hay un ratata de mierda Que fuera Lo siento ratata Pero... Como que no, ¿sabes? Venga, a ver Aquí tenemos otro Vaya aranjita Y... Continuamos Venga Ahí le doy rápido Para que pase Ahí Rápido Cárgatelo tú Encima le da el efectivo Es cruel Señor squirtel Vale Pues venga Mira onda trueno Nivel menos 3 Parapapam Vamos a hacer una oscuaja Este Voltor Y... Manzanita Por ahí han cogido 62 pavos Y a continuar Continuar Vale Paso de los 62 pavos Y nivel 4 Vale Aquí es donde Donde tenemos que hacer la misión Vale Vamos a coger esto Que será una bomba Entonces no la cojo Porque está llena la mochila Hay que aquí revivir Me parece que no dan O sea Estamos demasiado Demasiado Al principio Como para que den semillitas Revivir Bueno, semillita Es que ahora En Pokémon Mundo Misterioso Mega Mundo Misterioso Se llama semillita En vez de semilla Bueno, hay de los dos tipos Lo que pasa es que es eso Y ya se me ha quedado Lo del semillita Porque son las comunes Venga, ahí Y has completado una misión ¿Te quieres ir? Sí Venga, hasta luego Voy a vender en la tienda Quecleo Cosas así que no necesite Y... Y para quitarme cosas Gracias por rescatar a Weedle Aquí tienes tu recompensa Ta 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 Cinco puntitos de rescate Pues venga Hemos hecho esto ¿Quieres guardar la partida? Sí Vale Para, pa, pa, pa Buenos días, Sergio Fla, 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 fla Venga, que sí Que hasta luego Mira el correo Tenemos solo gaceta Y de los consejos Eso, vale Pues venga Voy a vender objetos Porque es que Aquí es que la mochila Es una mierda, tío Porque es que no No podemos llevar nada Venga, ¿qué deseas vender? Vamos a ordenarlo Y a ver La cinta cura La voy a vender Espérate, ¿cómo es? Ah, y solo puedo Seleccionar una cosa No le puedo seleccionar dos No Pues venga Fuera Es que, hostia Pues yo juraría Que podría Seleccionar más Pues que va Pues que entonces Si es una mierda vender Voy a vender esto Aunque me den uno nada más Eh Vaya jaranja Sí, venga Vendo una Vendo otra La semilla bomba también Semilla bomba afuera Eh Tenemos una gumi morada Por ahí que esa no Manzanita Venga Fuera Aunque por la manzanita Me dan uno nada más Vale Pues venga Voy a depositar el dinero Ahí Fuera Y Venga Vamos a ver Que hay Por las misiones aquí Busco otra gumi blanca Pero si yo también La busco ahora mismo Gumi negra Vaya hambre Trescientos 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 Yo soy nivel 10 Tu cliente Mierda No me había dado cuenta Que había un linum Ahí Es que hay que tener Muchísimo Muchísimo cuidado Venga Ahí fuera el nidra A ver si podemos empezar A reclutar gente Vale Mira Las escaleritas Aquí las encontramos rápido Y venga Monteturno Nivel 2 Por cierto Lo que si me voy Comiendo La gumi morada Que tenemos Que esa no nos sirve De nada Y Vamos a hacerle Unas acuas Y una demolición Y a ver Placaje Ya no me quita nada O sea La primera vez Que vinimos aquí Que prácticamente Todo nos mataba Y ahora ya no nos quita Prácticamente nada Ningún movimiento Ah Esto si que me quita El envenenamiento A ver Arañazo Y fuera A ver Tenemos aquí Una semilla bomba Que más tenemos Que más tenemos Aquí la escalerita Que es lo que interesa Venga Nivel 3 106 Vale Esto me viene bien Creo que ya tengo Para otra zona de recreo Uy Que me paso Me he pasado Me he pasado Tu que haces Te meto con un poder oculto Mierda Ah Es eléctrico Es eléctrico Pero no Si a A suablu Fue poco efectivo Y suablu Es normal volador Espérate ¿Cómo era aquí esto? No ¿Cómo era? ¿Cómo era esto? No ¿Cómo? Hostia Espérate Es que había una Una manera Que era de ver Lo Que era de ver El historial Ahí Vale Para No lo entiendo O sea ¿Y por qué a suablu No le hizo nada? No lo entiendo Tío ¿Por qué a suablu Fue poco efectivo? No sé Tío Me ha quedado Todo loco Vale Es que me ha quedado Todo loco Tío Pensaba que era de planta Vale Nidra Ay por cierto No me he fijado en esto Ahora podemos ver Los Búsquedales de recluta Y estos son los que podemos Los que se pueden unir al equipo Que son Wither, Pidgeotto Nidoran Y Lektrike Si nos cargamos Algunos de esos Se los pueden unir al equipo Mira Aquí hay un Pidgeotto Sería lo suyo Entonces Si esto es muy efectivo Pues lo vamos a hacer Vale Vaya aranja No voy a encontrar Una gumi blanca Me da a mí Pero aquí Puede que sí que haya Algunas Vale A ver Puede que sí que haya gummies Por aquí Me podría hacer otra vez eso Bueno Me lo cargo de todas formas Una caja enlace Eso para venderlo Sí que me puede venir bien Bueno Para venderlo Es que no sé Hasta Hasta que no llegan los de Groudon Para los de Groudon Queda muchísimo todavía A ver Vamos a Parar este Pero me he podido tirar Para que ahora A ver si este le ataca Ahí Va Se lo carga Bueno Para intentar reclutarlo Pero es que a lo mejor No tengo ni eso ¿Sabes? Venga Aquí es el primer Lo primero de la misión A ver A esto nada A ver Atácale tú Cuidado Mierda Joder Yo que le quería atacar Para reclutarlo Aunque no sé si podrá Búsqueda de recluta Lygar Solo puedo Lygar Solo puedo Lygar Vale A ver Este no sé Hay otra caja Enlace ahí Este no sé Si será Joder Si será El piso Donde dejo a Lainu O donde Está La otra misión Mirad Ha hecho algo Por su vida El Lainu Es que eso De que está al nivel 1 Tío Vale Nos recuperamos el ataque Y por aquí No tenemos salida Aquí tenemos una monedita Y no podemos irnos Todavía Viene otro por allí Esto ahora es peligroso Vamos a hacerle un arañazo Vale Y aquí Ahí Es que lo que no quiero Que estén cerca de Lyru Ninguno Vamos Ninguno A ver Que es lo que tengo que hacer En esta En esta misión Eh Objetivos de la misión Vamos a por Valtoy Vale O sea que tengo que buscar Un Valtoy Y si se queda Lainu Aquí O sea que perfecto Así me lo quito de encima Así me lo quito de encima Pues a ver Donde está El Valtoy Aquí está el Valtoy Lo lograste Has conseguido Lainu Está feliz Tal, tal, tal ¿Quieres abandonar este lugar? No ¿Quieres continuar? Sí Pues venga Ya nos podemos ir Oye Nos ha ignorado El ETABUJ ese Claro Es el que tiene los dineros Y no los quiere ¿Por qué no se los robemos? Ay Yo te vi A Growlix Lo puedo reclutar Sure Pues venga Tú a por ese Y yo A por este Arañazo Demolición Perfecto Un rugido ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos a ver Pues no se Viene ¿Qué no se viene? Ninguno, tío Aquí en este juego Es difícil Y yo reclutar Gente Ampharos Pues toma Squash Toma Squash Vale, mira Squirtle sube al nivel 19 ¿Qué? Yo todavía estoy Al nivel 17 Estoy ahí Quedándome Atrás Pues venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las escaleritas Vale Perfecto Pues venga Montetruno Nivel 10 Has llegado Al piso del destino Pues venga Ese te lo vas a cargar Podría haber atacado yo Para reclutarlo Pero Venga Hasta luego Hasta luego Y ese se va Para allá arriba Y encima Es que con los eléctricos Y eso No me gusta Que esté por ahí Suelto el Squirtle Pero bueno No creo que No creo que tenga problemas Hostia Le ha paralicido Un Ampharos justo ahí Hostia Es la primera vez Que veo eso Tío Un respawn de Pokémon Justo ahí Mientras está Tío Hostia Es la primera vez Que lo veo Tío Venga A ver Eh ¿Qué es lo que tengo que hacer Aquí en esta misión? No tengo ni idea Vale Venga Se carga ya uno Fuera Dejalo Paz Para Paz Paz Joder Que pesado Venga Ahí ¿Qué es lo que hemos dicho Que tenemos que hacer? Objetivo de la misión Rescata A Tirogue Pues aquí está Tirogue Voy a coger esto Y Ahí Encontro a este Tirogue Eh Si quiero usar la placa de rescatador Enseñarte la placa Gracias Tirogue se fue Vale Pues ya si quiero abandonar este lugar Que ya hemos terminado con todo Piri Piri Pim Pues venga Gracias por encostarme Mi gomi negra Y 60 puntitos Y Gracias por rescatarme ¿Por qué se quedará aquí todo el Tirogue tío? Pañuelo Melok Vale Se ha enviado la consigna Y ahí Perfecto Hoy hemos estado bien Es hora de cerrar el chiringuito Venga Pues ala Hasta luego ¿Quieres guardar la partida? Sí Bueno Pues lo vamos a ir dejando por aquí Que ya Ya lo tenemos todo listo Lo que voy a hacer Es una cosa que me dijiste Y hace bastante tiempo Bueno Vamos a ver esto primero Y ahora os lo cuento Ese sueño de nuevo Hacía mucho tiempo Tú eres Gardevoir Sí Gardevoir Tengo tantas preguntas ¿Por qué apareces en mis sueños? Esa es mi misión ahora Vengo del mundo espiritual Debo vigilarte y protegerte ¿Mundo espiritual? Sí Sobre mí cayó la maldición Que Naitle le lanzó a mi entrenador Y me convertí en alguien privado de cuerpo ¿Tu entrenador? Hablas del humano que menciona La de la leyenda de Naintiles Que te abandone Así tu entrenador debe ser algo horrible Sí Mi entrenador no era una buena persona Era mezquillo y falso Pero No creas que le odio ¿De verdad? ¿No le guardas rencor? ¿Por qué no? Bueno Yo también me lo pregunto La verdad es que no lo sé Mi entrenador hizo cosas auténticamente terribles Pero No sé No soy capaz de odiarle Mi entrenador tenía cosas buenas y también malas Y cuando pasó aquello Yo estaba desesperada ¿Cuando pasó aquello? ¿Te refieres a la maldición de Naintiles? Sí Protegí a mi entrenador De la maldición de Naintiles Con toda mi mente y todo mi cuerpo Si tu entrenador está en peligro Tú debes protegerle con tu vida Los Gardevoir somos así Saber que le habéis salvado Solo ese sentimiento me hace feliz Proteger al entrenador A costa de tu propia vida Lo que hizo Gardevoir es increíble Además No me disgusta la forma que tengo ahora Me siento orgullosa del papel que se me ha dado ¿Papel? Sí Todos tenemos nuestro papel Nuestra misión Del mismo modo que yo tengo un papel que cumplir Tú también tienes el tuyo Estás aquí Para desempeñar un papel Y para ello Te convertiste en un Pokémon ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es esto? ¿Un terremoto? No Espera Necesito saber más Pues ya no Ya te vas a despertar A la mañana siguiente Hubo un terremoto ¿Verdad que sí? Creo que he tenido de nuevo ese sueño Hablé con Gardevoir Dijo algo importante Eso es Me contó algo Pero si es que No lo recuerda ahora Y lo acabamos de Lo acabamos de leer Tío Lo del papel Que sí Si ya Gardevoir lo sabe Sabe por qué me convertí en un Pokémon También dijo algo de cumplir un papel ¿Qué querría decir? Pues lo que yo quiero decir Es que lo vamos a ir dejando por aquí Porque ya llevamos bastante tiempo Lo que iba a decir antes Es algo que me dijiste Ya hace mucho tiempo Que es hacer Misiones fuera de cámara Aunque para eso Seguramente tengamos un poquito de historia Así que a ver Olita, Sergio ¿Qué ocurre? Ah, ya Es por el terremoto de antes Supongo que te preocupa No tendría que haberlo visto El equipo de Alcazón aún no ha vuelto Y se dice que Groudon es increíblemente fuerte La verdad es que es raro Pero bueno Los chicos de Alcazón son fuertes y duros Seguro que también Bueno, dejemos que Alcazón se ocupase de Groudon Ahora no podemos hacer nada Salvo esperar a que vuelvan Tenemos que ayudar en lo que podamos No nos desanimemos Vale Pues eso Que lo voy a ir dejando por aquí Y hago misiones fuera de cámara Sobre todo para entrenar Porque lo que viene ahora Va a ser muy chungo Y tenemos que estar a un nivel Bastante alto Así que Tenemos que tener cuidado con eso Y nada Pues esto es todo por el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo con más ¡Hasta luego!